10 Domini, habla Señor, tu siervo escucha. Vistas de reflexión para el Evangelio Dominical. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 24, 13-35. El mismo día de la Resurrección, iban dos de sus discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús del Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón, para creer todo lo que ha anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones abundantes para todos. Para nosotros es motivo de mucha bendición poder llegar con ustedes con estas reflexiones que esperamos sean de iluminación y que el Espíritu Santo nos ayude precisamente en eso. Este domingo leemos a San Lucas, que nos narra con delicadeza, pero con una profundidad y una estructura bien pensada, la aparición de Jesús a los dos discípulos de Maús. Lucas nos ofrece un hermoso relato catequético en su último capítulo. Es un viaje de ida y vuelta de los dos discípulos que van a Emaús y luego regresan a Jerusalén. El viaje de ida es triste, en silencio, con los ojos cerrados, con sentimientos de desilusión, con nostalgia. Nosotros esperábamos que Él sea el liberador de Israel. No creen a los que afirman que han visto el sepulcro vacío, ni reconocen al caminante que se les une. El viaje de regreso es lo contrario. Corren presurosos, llenos de alegría, los ojos abiertos a la inteligencia de las Escrituras, impacientes por anunciar su experiencia en la comunidad. En medio de todo lo sucedido, el Señor sale a su encuentro, dialoga con ellos, les explica las Escrituras, y finalmente se deja reconocer en la fracción del pan. Aunque luego recuerden que ya ardía su corazón cuando les explicaba las Escrituras. Ojalá, este también sea todo un proceso de catequesis en cada uno de nosotros. Podemos hacernos una pregunta, ¿y nosotros dónde reconocemos a Jesús? El relato del Evangelio de hoy está escrito con toda la intención para animar a todas las generaciones siguientes, a nosotros, a los cristianos, que no hemos tenido la bendición de encontrarnos cara a cara con el Señor, pero que nos dice que sí podemos tener un encuentro con Él. Veamos algunos espacios de encuentro. Primero, ¿encontramos a Jesús o le reconocemos en la fracción del pan? Es decir, en la Eucaristía, el sacramento más inefable que pensó Jesús para ser el mismo alimento para todos, para permanecer con nosotros hasta el fin del mundo. Segundo, reconocemos a Jesús en la celebración de la Palabra. Dice claramente, les explicó las Escrituras, y ellos sienten arder su corazón mientras les habla. Cuando en nuestra celebración se proclaman las lecturas bíblicas y sobre todo el Evangelio, es el mismo Jesús quien nos habla, aunque no lo veamos, ni nos parezca oírlo directamente. Sin embargo, es Él quien nos comunica su mensaje, es Él que nos da la Palabra. Él mismo es la Palabra hecha carne. Tercero, reconocemos a Jesús en la comunidad. Cuando los dos discípulos de Maús descubren que es Jesús, regresan al grupo de Jerusalén y les comunican la buena noticia. Es verdad, ha resucitado el Señor. Recordamos la misma promesa de Jesús, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Te conocimos al partir el pan, te conocimos en las Escrituras, te conocimos al reunirnos en comunidad. Cuarto, lo reconocemos en la caridad fraterna. Aunque ellos estuvieran tan desanimados, tuvieron un gesto de invitar al peregrino desconocido, quédate con nosotros, ya se hace tarde. Y es allí donde se les abren los ojos, cuando se vive la caridad fraterna. Es allí para recordar las mismas palabras de Cristo, lo que hagas con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo haces. ¿Por qué será que una buena parte de las apariciones del resucitado se realizan en un clima de una comida fraterna, de compartir, de solidaridad? Porque precisamente el Señor nos invita a vivir las obras de la misericordia. Y una segunda reflexión que tenemos que hacernos. Nosotros ahora somos los testigos del resucitado. Ahora nos hace falta a nosotros y a nuestras comunidades actuar como testigos de Cristo. La buena noticia no la hemos escuchado nosotros por boca de ángeles, sino por el testimonio de la comunidad eclesial. Nadie nace cristiano. Continuamente está en marcha esta dinámica de la nueva evangelización, el anuncio querigmático y luego el anuncio catequético. Los testigos oculares de la resurrección son testigos creíbles de Cristo. Las comunidades de las familias que se aman, que promueven la paz y la justicia, que se esfuerzan por ayudar a todos en actitud de servicialidad en medio de un mundo egoísta. Claramente recordamos la palabra del Señor. En esto conocerán que son mis amigos, en que se amen los unos a los otros. Por grandes que sean las dificultades y por hostil e indiferente que nos parezca el ambiente social, si estamos llenos de la Pascua del Señor, convencidos de la fe en Él y movidos por el Espíritu, se nos notará en todo momento, en las palabras y en los hechos, cuál es nuestra motivación. Nos mantendremos firmes en nuestra fe, independientemente de las modas o de las corrientes ideológicas o de los intereses humanos o inclusive de nuestras cobardías y miedos. A lo mejor hemos tenido un viaje triste de ida, pero ahora que somos testigos del resucitado, es hora de volver alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Que Dios nos permita ser a modelo de los discípulos de Maús, también a nosotros testigos de la resurrección del Señor. porque a Jesús lo encontramos en la Eucaristía, en la fracción del pan, lo encontramos en la celebración de la palabra, lo encontramos en la fuerza de la comunidad reunida, lo encontramos en la caridad fraterna. Dios nos ayude, nos bendiga y nos acompañe, así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones abundantes, pasen bien. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.